Bueno, ¿usted llamó a una señora y trató de desalentar la Expo Agro en San Nicolás? Es por lo menos inexacto. Entre la señora y yo hay más de 40 llamados, 30 llamados, no tengo exactamente el número. Se ve que a la señora le fue rentable el negocio y decidió grabar en una de esas llamadas y nada, hoy hablé a la fiscalía y me dice, nada, esto no tiene sustento alguno. ¿De qué negocio habla usted de la señora? ¿Qué es lo que vio rentable? La expropiación de un lote que tiene muy poco valor a un valor interesante. No lo conozco, estoy esperando que ingrese la ordenanza al Consejo Deliberante para revisarlo. ¿Pero usted llamó el nombre del Consejo Deliberante, que es de lo que lo acusan? No, no, eso es una edición bujurda, berreta, para desprestigiarme y borrar la cuestión que se vela de fondo, que es la denuncia mía por negociaciones incompatibles con la administración pública, peculado. No, no, eso es la respuesta a una denuncia que yo hice. No, contra los hijos del Intendente, no sabéis, que uno de ellos es concejal. Ajá, está bien, pero aquí la denuncia, perdón que me voy a fijar porque no recuerdo el nombre. Claro, porque eso lo mandan al Consejo a denunciar esto. Agustina Grufat es la presidenta del Consejo Deliberante. Claro, sí, sí. Ella es la que hace la presentación. Sí, sí. ¿Usted dice que es una operación, que usted no tiene nada que ver con esto? Es una operación, sí, quédese tranquilo en ese aspecto. ¿Tiene pensado, digo, responder vía judicial o algo por el estilo a la acusación que se le hace? Obviamente, estoy a derecho y soy más interesado que nadie en que esto se esclarezca, pero se esclarezca en serio.